yo no sé si tú le preguntarías a yo vender verdad tú le dices yo mira tú vas a vivir hasta los 30 años verdad y la razón por la cual que tú vas a vivir por los 30 años es por por lo que hiciste en tus últimos 13 años cambia eso cambia tu estilo de vida en esos 13 años y vas a vivir hasta los 40 o 45 años que vienen siendo 10 15 años yo no sé lo que diría yo yo no sé a lo mejor él cambiaría su estilo de vida o él este no cambiaría nada déjame hablar un poquito acerca de joe linder de una manera respetuosa respetando mucho a los padres de este muchachito joven con tan solo 30 años se nos fue respetando a sus amigos a sus amistades etcétera mira yo hice un vídeo acerca del muchísimo tiempo atrás uno de mis primeros vídeos hablando de joe linder hablando de quién mismo era él verdad como te lo dije anteriormente un influencer que lo respetaba mucho un influencer que yo en lo personal lo seguía pero carajos a 30 años se nos fue hace poquito nadie se esperaba esto ok si era una persona que yo en lo personal creo que se cuidaba ok en términos en términos de hacerse los respectivos análisis de laboratorio ok esto lo quiero lo quiero dejar muy claro tú tienes que considerar algo verdad si tú chequeaste el primer vídeo que yo hice acerca de joe linder él nos cuenta o sea era era alguien muy abierto en las redes era alguien que no no te no te vendía esto del fake night y él habló abiertamente y te lo decía mira él empezó para en este mundo de la química a la corta edad de 17 años como cualquier persona verdad hacen listo en el gimnasio una membresía y vio a estos chamacos verdad que estaban grandes y fuertes y él le preguntó mira yo me quiero poner como tú ok estando creo que en el gimnasio por par de meses nada más unos dos dos meses en el gym y la respuesta que le dio el tipo verdad es yo tengo la receta para ti y joe linder le dice cuál es la receta y el tipo va y le dice terenbolona y joe linder verdad le pregunta cómo se come eso verdad y el tipo va y le explica verdad le da un poquito de este de luz acerca del del mundo de la química y el culturismo verdad o sea le habla las cosas como son empezó con él con el primer ciclo el primer ciclo verdad utilizó la tren bolona y nos cuenta que salió hasta con ginecomastia que eventualmente él se opera verdad en el futuro años muchísimos años después se opera de ginecomastia desde ese primer ciclo era un muchachito joven de 17 años utilizando compuestos tóxicos verdad como la tren bolona el clenbuterol etcétera etcétera y yo creo que él nos cuenta que lo utilizó hasta sin base de testosterona pero lo que yo te quiero decir es que este muchacho empezó en el mundo de la química desde la edad de 17 años para 17 años hermanos y hermanas que me están escuchando el día de hoy o sea que hasta 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 la fecha que él falleció estamos hablando de cuantos 13 años seguidos utilizando la química verdad y yo lender se hizo famoso porque es por los alien games verdad que el tipo ahí flexionaba el pecho y movía todas esas fibras musculares del pecho verdad porque por el porciento de grasa bajo que él siempre nos enseñaba verdad y ahí él se hizo famoso explotó y ya tú sabes cómo son las redes verdad este empezó a hacer contenidos con otros influencers fitness del ambiente y así fue que él explotó así que cuando tú estás en las redes cuando tú miras verdad que estás explotando que la gente te están mirando lo que estás haciendo es este una decisión que tú necesitas tomar y yo te digo esto es porque la gente te quieren ver siempre con el físico ready o sea te quieren ver siempre al día ok porque cuando tú bajas te preguntan mira qué es lo que te está pasando estás enfermo qué te está pasando ya estás off etcétera etcétera así que estar en este mundo del culto del culturismo especialmente en redes una influencia como era john lender o sea el tipo tenía un físico un porciento de grasa de bajo todo 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 el año para representar su físico ok y tener un porciento de grasa así debajo todo el año obviamente él no lo estaba haciendo de una manera natural y es imposible tener ese look cosmético verdad esa apariencia sin el uso sin las ayudas ergogénicas ok no solamente estamos hablando de esteroides anabólicos no solamente estamos hablando de otros compuestos verdad o sea aquí estamos aquí estamos hablando de de estimulantes etcétera etcétera mira 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 yo con yo con esto no te quiero decir que la culpa del fallecimiento de de joe lender verdad que fue supuestamente lo que se dice fue que él murió de una aneurisma cerebral verdad o sea es muy difícil echarle la culpa a los esteroides anabólicos ok yo te estoy contando lo que él hacía anteriormente para que tú tengas una idea verdad una idea del estilo de vida que este señor que este muchacho joven con 30 años estaba llevando llevando verdad ok ahora o sea esto de lo que le dio a él en mi opinión verdad con lo que se sabe allá afuera es multifactorial ok yo tengo entendido que joe joe lender en una entrevista este comentó verdad que una tía de él le había dado un aneurisma mira ya hay una predisposición genética en la familia verdad y en la lotería genética en la lotería genética verdad esto le puede tocar a cualquier persona si hay un factor genético en tu familia esto le puede tocar a tus hijos a tus nietos algún primo algún verdad algún familiar tuyo y le tocó a joe lender verdad ahora como te lo dije anteriormente verdad esto es multifactorial porque e acuérdate que como tú llevas tu estilo de vida verdad tiene una consecuencia y el estilo de vida de joe era un estilo de vida de cualquier muchacho de 30 años soltero en Tailandia ok si él se fue a vivir a Tailandia mucho 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 tiempo atrás verdad él pasaba mucho con el doctor Tony Hughes él pasaba mucho con Greg Goliath con Bigger Steve con los culturistas que están top verdad en en Tailandia ya tú sabes que en Tailandia se vive la vida loca verdad y yo no me sorprendería y yo he escuchado por ahí verdad que él no solamente utilizaba medicamentos para mejorar su apariencia física sino que también verdad utilizaba y esto es duro hablarlo verdad pero también utilizaba este de drogas recreativas estamos estamos hablando de verdad un factor o un ambiente discúlpame favorable verdad para acelerar o agravar esta predisposición genética que yo tenía en su cuerpo mira cuando le hicieron la autopsia a Joe Linder ok cuando le hicieron la autopsia a Joe Linder encontraron metales pesados en su concentración de sangre en su sistema ok estos metales pesados podría darse por muchos factores también que es que mucho de este multifactorial verdad podría podría venir de ciertos alimentos podría venir hasta del agua puede venir hasta del aire que tú respiras verdad pero también pueden venir de estos laboratorios que tú compras los caramelos si mi gente acuérdate que estos laboratorios están jugando con químicos están jugando ok al manufacturar estos productos al producto final ellos te compran la materia prima verdad mucha de esta materia prima vienen de dos países vienen de China la mayoría o viene de la India verdad no sabemos los procesos de manufactura que estas compañías verdad compañías están utilizando para fabricar la materia prima o sea esa materia prima podría traer metales pesados verdad pero vamos a suponer en este caso que esa materia prima no trae metales pesados verdad viene de una de un laboratorio under este de alta o sea viene de un laboratorio de una fábrica discúlpame de de respeto verdad vamos a llamarla Merck Pfizer vamos a llamarla Pepitos whatever verdad pero viene pura viene chévere ok ahora este laboratorio under va a utilizar ciertos solventes ok ciertos químicos para disolver esa materia prima y crear esos aceites y esos elixirs verdad muchos de estos laboratorios under utilizan solventes que no son orgánicos son solventes tóxicos y esos solventes tóxicos adivina que traen metales pesados ok y eso es lo que tú te estás inyectando ok así que sería buena idea si tú eres de estos hermanos o hermanitas que están utilizando laboratorios under que hagas par de cositas verdad una de las cosas que yo hago es el suplidor que yo utilizo para comprar este estos caramelos que no son recetados por mi doctor si yo también hago esto verdad yo también compro ok por ejemplo el primo volán verdad es un medicamento que no me lo pueden recetar en este país así que me toca ir al laboratorio under yo sé que este suplidor utiliza solventes y utilizan aceites orgánicos verdad yo ahí estoy bien ok o sea le puedes preguntar a tu suplidor que solvente tú estás utilizando verdad está utilizando benzo benzoate benzoacolate también ok si tú ves que un laboratorio donde está utilizando algo medio raro ahí que se llama este guayco o hay otro que comienza con él creo que es esta no algo así no ok bota eso a la basura ok o tú lo que puedes hacer es tratar de sacar un poquitito de aceite verdad del vial y tú lo que vas a hacer es frotar este la la inyección tú sabes que la inyección tiene unos números ahora tiene un número dependiendo de los mililitros verdad tú lo frotas si esos numeritos empiezan a desaparecerse tú ya sabes que el solvente de ese producto es un poquitito alto verdad hay una toxicidad ahí si fuera orgánico se queda ahí ok eso también es un truquito ahora que más te puedes hacer ok tú te puedes hacer un panel de metales pesados en tu cuerpo que tú vas al laboratorio y lo incluye esto en tus análisis principales te haces un panel de metales pesados y también tú vas a añadir una prueba que se llama proteína reactiva C para ver si tienes alguna inflamación sistémica ok ahí ya te estoy dando un montón de información ok te haces el panel de metales pesados más la proteína C reactiva bueno para ver si tienes metales pesados en tu sistema y si estos metales pesados están causando una inflamación en tus órganos ok el doctor se da cuenta te manda a hacer otros exámenes adicionales y te va a ayudar a desintoxificar ok vas a tener que dejar lo que estás haciendo búscate otro suplidor verdad a hacer cambios en tu estilo de vida hay que ver qué es lo que estás haciendo ok por eso es que yo te digo a ti búscate a alguien que entienda acerca de este estilo de vida por el amor a Dios ok no te busques al mamado de allá afuera mira yo soy creo que soy el único que ha hablado acerca de esto quien más ha hablado acerca de esta información nadie ninguno de estos de estos doctores de estos científicos de estos asesores fitness soy el único que habla acerca de esto ok y cómo evitarlo también ok así que búscate a alguien por el amor a Dios no hagas barbaridades ok así que esto es lo que te puedo hablar acerca de Joe Linder hay mucho que aprender acerca de esto verdad porque o sea tú eres el que toma la decisión de lo que tú quieres hacer en tu vida verdad yo no sé si tú le preguntarías a Joe Linder verdad tú le dices Joe mira tú vas a vivir hasta los 30 años verdad y la razón por la cual que tú vas a vivir por los 30 años es por por lo que hiciste en tus últimos 13 años verdad cambia eso cambia tu estilo de vida en esos 13 años y vas a vivir hasta los 40 o 45 años que vienen siendo 10 15 años más verdad yo no sé lo que diría Joe Linder verdad yo no sé a lo mejor él cambiaría su estilo de vida o él este no cambiaría nada porque si tú le preguntas a Ronnie Coleman si él cambiaría la manera que él entrenó para hacer siete veces Mister Olimpia y de esta manera no haberle dado ese estrés a su físico y no quedar como está el día de hoy que está inválido ok si tú le preguntas a él él no cambiaría ni un culo él no cambiaría nada si no te has suscrito al canal mira tremenda oportunidad para que te suscribas y ayudes que este canal se haga más grande que este canal se haga más fuerte que sigamos echando para adelante y si necesitas mil servicios de asesoramiento personalizado mira toda mi información la vas a poder encontrar en la descripción de este video sígueme en las redes yo estoy en Facebook yo estoy en Instagram tenemos un Patreon si tenemos un Patreon con información acerca de farmacología deportiva que no puedo traer en YouTube por cuestiones de censura y como siempre no te dejes engañar te me cuidas un montón y entrena duro hoy vas a entrenar más duro que ayer mañana vas a entrenar más duro que hoy nos vemos en la próxima adiós